¿Qué pasa, Ro? Vas a decir que soy una tonta, pero... ...fui con la niña a la oficina de Luciano y él había salido. Ay, por favor, Cecilia, la oficina no es una cárcel. Debe ser Luciano. Bueno, no le importa quién soy, sino lo que estoy viendo. Pregúntale a su esposo que hacía hoy hasta ahora. Con una fractura mujer en la cafetería, Gaudí. Castilla es mi amiga. Mi mamita habla de las mujeres casadas. Debemos ayudarnos. ¿Quién llamó? Era... Era la voz de una mujer. Le dijo que Luciano está en la cafetería, Gaudí. Acompañado de... Otra. ¿No te parece divino? Sí, realmente tienes un gusto exquisito. Luciano me engaña con otra mujer. ¡Me engaña! Ay, odio haberle llamado a Cecilia para contarle lo de Luciano. Pero necesitaba ponerla sobre avisón. Los hombres son tan coquetes que cuando menos nos esperamos siempre nos engañan, cariño. La verdad yo tenía en otro concepto a Luciano. Ese anillo era el mejor. Fue una excelente compra. Sí, Luciano. Los brillantes tienen un corte estupendo. ¡Ciucci! 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 ¿Por qué se lleva tan ronco? Mi prima peluquita, Ciuci. Noe va a llegar temprano del trabajo. Y le gusta encontrarnos en casa. ¡Nos vemos, peluquita! Mañana vienes otra vez para seguirte enseñando todas mis músicas. ¡Ahí voy, mi precioso! ¡Ya jugo a atenderte! Esto de su mamá es lo más entretenido. Permíteme darte un consejo, Flanchería. No desconfíes de Luciano. Él te ha demostrado que te ama. Y cuando has creído que le interesa a otra mujer. Todo lo es otra mentira. Me siento tan mal, Estefanía. Piénsalo. No puedes dejarte en planche por una llamada anónima. ¡Hola, mi amor! Llegaste más temprano de lo que imaginaba. Y al llegar me encuentro que mi esposa y mi hija andan de paseadoras. No, no estábamos paseando. Estábamos con Cecilia. La veje muy nerviosa. ¿Nerviosa por qué? Recibió una llamada anónima. Le informaron que Luciano estaba en una cafetería con otra mujer. Cecilia no puede prestar oídos a eso. Es obvio que la persona que llamó lo hizo con toda mala intención. ¿Y si no fuera así, Noé? ¿Y si en verdad Luciano estaba con otra mujer? No le des importancia a algo que no la tiene. A la rorroniño, a la rorroniña, duérmete precioso, duérmete ya. A la rorroniña, a la rorroniña, duérmete precioso, duérmete ya. A la rorroniña, a la rorroniña, duérmete ya. ¿Cómo está la familia más linda y unida de todo el edificio? Terminando de acostar al bebé. No hables fuerte. Mi precioso ya se durmió. Bravo. Eso es toda una hazaña. Voy a buscar algo que te tengo que enseñar. ¿Todo bien, Silvestre? Sí, señor. Todo en orden. Eh... ¿Se le ofrece un café? Quizá después de la merienda. Con permiso, entonces. ¿Te pasa algo, mi amor? Hoy Dulce María y yo fuimos a visitarte la oficina y no estaba. ¿Puedo preguntar dónde estuviste? Vine a pasar un día. Te felicito. Me gusta mucho que mi hijita vuelva a ser una buena estudiante. Ay... ¿Segura mi chiquita? Está teniendo con... Fiorentina. ¡Ay, estos hijos! ¡Estos hijos! No me contestaste, Luciano. ¿Qué cosa? ¿Qué está pasando, Cecilia? ¿A qué viene ese tono y esa cara? Si te parece que no tengo razón. Tu hija y yo quisimos darte una sorpresa y resulta que saliste. Sabes perfectamente cómo son los negocios. Recibo gente en la oficina y atiendo personas fuera de ella. Claro. Como tu cliente Martín de los Cobos. Eh... Permiso. Acaba de llegar el señor Noé. Lo espera en la sala. Gracias, Silvestre. Gracias. Sí, señora. Ese no me engaña. Me engaña. Ya te contó Cecilia. ¿Contó el Mickey? Recibió una llamada anónima. Le dijeron que te habían visto con una mujer. ¿Quién era? Marfil de los Cobos. Está de más que te diga que esa llamada ha hecho mella en el ánimo de Cecilia. Esos celos de mi mujer. No me encontraron en la oficina porque hoy tuve una reunión de negocios sobre una propiedad que me interesa. Pero al final el señor Becerra canceló y llegó Marfil en su representación. Luciana. ¿En verdad esta mujer es una lechuza? Claro. Claro que sí. Es una especie de lechuza, cotorra, cacatúa y avestruz. Esa pajarraca no me la puedo imaginar. Cecilia. Cecilia. Dichazos los ojos. Hola, Fortunata. Mi mamá me trajo al colegio, hermanita. Cuando tu mamá decía esos hábitos, ella y yo éramos tus maestras. Y no había necesidad de que te trajera a clases. Bueno, en verdad no éramos tus maestras, éramos tus compunches. Dulce María, debes ir al salón de música. La clase ya va a empezar. ¿Qué quiere? Sí. Nos vemos, mi pequeña. ¿Qué? Te tengas un buen día. ¿Te pasa algo? Tienes cara de no haber desayunado, ¿bien? Tengo una angustia aquí que no me deja respirar y necesito desahogarme. No me digas que vas a tener otro bebé. No, no, no. Ojalá fuera eso. Mi angustia es por Luciano. ¿Qué te hizo? ¿Te levantó la voz? ¿Se atrevió al alzarte la mano? Todo el sombra son igual de malvados. Si lo tuviera delante... Por las clavas de Cristo, Fortunata. Luciano nunca me ha levantado la voz y mucho menos la mano. Lo que pasa es que ella recibió una llamada anónima. Y esa voz me dijo... ¿Qué te dijo? Fortunata, no te lo puedes imaginar. Ay, no, no me lo puedo imaginar. Pero necesito que me lo cuentes inmediatamente. ¿Qué te dijo? Si se me acuerdo... Para ti. ¿A qué se debe este encantador detalle? Es una manera de pagar mi deuda contigo, Marcelo. Te debo un favor y lo hago con flores. Muchas gracias. Me encantan las flores. Pero te aseguro que no había necesidad. ¿Tu marido con otra mujer en una cafetería? ¿Y qué comían? Ay, por los clavos de Cristo, Fortunata. ¿Qué importancia tiene eso? Siempre tiene importancia lo que se come. Porque cuando uno pasa hambre, el cuerpo decae. Y siempre mides las cosas y los sentimientos por la comida. Yo les mido por la angustia y por el presentimiento. ¿Tú crees que Luciano ya se cansó de mí? ¡Ay! Los hombres de casa no enseguida. Son los apóstoles del cansancio. No se cuente están, me diego. Sólo leрушит. Gracias.